Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio de Español con la Bamba y hoy vamos a aprender cómo formar y en qué consiste el pretérito perfecto compuesto. Diferenciar el pretérito perfecto simple con el pretérito perfecto compuesto y un vídeo con ejercicios asociado al contenido. ¿Están listos? Vamos a conocer algunas palabras asociadas al tiempo atmosférico. Es de día, es de noche, llueve, chispea, llovizna, hay tormenta, graniza, truena, hace viento, hay niebla, hace buen tiempo, hay calor, hay frío, la lluvia, el relámpago, las nubes, el sol, la luna, el amanecer, el atardecer, el arco iris, el paraguas. Existen otras expresiones para referirse al tiempo climático. Lluvia, aguacero, torrencial, diluvio, chaparrón, tormenta, hace mal tiempo, se avecina una tormenta. Viento, ráfaga de viento, viento huracanado, huracán, ciclón, tornado, tifón, arreciar, azotar el viento. Nube, cielo nublado, nubarrón, cielo despejado. Nieve, granizo, granizado, nevado. Temperatura, caliente, frío. Clima, seco, húmedo, suave, mediterráneo, tropical, desértico, templado. Ahora les voy a hablar sobre el tiempo pretérito perfecto compuesto, que expresa una acción ya realizada, donde ésta puede volver a repetirse. Este tiempo se conforma mediante el auxiliar del verbo haber en presente, más el participio del verbo. Por ejemplo, tú has debido mucha agua hoy. Ellos han subido el cerro. Por otra parte, les voy a hablar sobre el participio, que es una forma no verbal. El participio para los verbos regulares terminados en "-ar", llevarán la terminación "-ado". Y para los verbos terminados en "-er", y en "-ir", llevarán la terminación "-ido". Por ejemplo, Él ha caminado mucho el parque. Ellos han comido caraota con arroz. Diferencias. Pretérito perfecto simple. Se usa para contar historias. En este, el tiempo ha terminado. Pretérito perfecto compuesto. Se usa para expresar acciones actuales relacionadas con el momento presente. Se usa para expresar acciones si se han realizado o no. En este, el tiempo no ha terminado. Ejercicio, número uno. El tiempo no ha terminado y se usa para expresar experiencias. A. Pretérito perfecto compuesto. B. Pretérito perfecto simple. Número dos. Se usa para contar historias. Y el tiempo ha terminado. A. Pretérito perfecto compuesto. B. Pretérito perfecto simple. Número tres. Tiene relación con el presente. Y el tiempo no ha terminado. A. Pretérito perfecto compuesto. B. Pretérito perfecto simple. Hola María, ¿cómo estás? Hola Claudia, yo estoy bien. Y tú, un poco preocupada amiga, ya que por aquí hace muy mal tiempo. ¿Pero hay mucha lluvia? Sí amiga, llueve mucho. Hay truenos y relámpagos. Y por allá, ¿cómo está el tiempo? Por aquí, el tiempo está muy soleado. Y el cielo está despejado. Ah, entonces hace muy buen tiempo. Y cuéntame, ¿quieres venir mañana al parque Laguna Azul? Allí se maneja bicicleta súper tranquilo. No amiga, yo he manejado bicicleta en ese parque. Pero me gustaría ir a otro lugar. ¿Tú lo has visitado? Yo aún no lo he visitado. Voy a ir mañana a las 8 de la mañana. Además, me han dicho que allí se puede hacer parapente. Voy a practicarlo mañana con unas amigas. ¿Tú has hecho parapente? No amiga, no he hecho parapente. ¿Y tú? ¿Has hecho parapente? Claro amiga, yo he hecho parapente desde los 27 años. Genial Claudia, entonces que disfrutes tu día mañana. Gracias amiga, nos vemos. Chao Claudia. Preguntas de selección. Número 1. ¿Qué ha practicado Claudia desde los 27 años? A. Hacer manualidades. B. Hacer recetas. C. Hacer parapente. Número 2. ¿Qué tiempo hace donde está María? Opción A. Hace muy buen tiempo. Opción B. Hace muy mal tiempo. Opción C. Hace muy malo tiempo. Número 3. ¿Cómo está el cielo donde está Claudia? Opción A. Nublado. Opción B. Despejado. Opción C. Ninguna de las anteriores. Y si te ha gustado este contenido, dale un me gusta y suscríbete. No lo olvides. No. 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 No.